Estamos preparando un matiné para este próximo domingo 18 de agosto a las 10 de la mañana, ya tenemos boletos a la venta disponibles, el costo va a ser de 50 pesos el boleto y traemos también por ahí un paquete extra que viene siendo el paquete de palomitas con refresco y el dulce en 50 pesos también. En dulcería obviamente va a salir más caro, este es un precio especial como paquete para apoyo a nosotros. Ahorita estamos nada más por redes sociales, vamos a empezar a pegar lo que es nuestra publicidad, la película va a ser Los Crots, es una película totalmente familiar, es una caricatura, trae mucho tema de familia, respeto, unión, a mí me encantan este tipo de películas y esperamos que nos apoyen, aunque ya la han bien visto. Hay personas que me dicen, es que ya la vi, ok, regálale el boleto a un niño o a alguien que no la haya visto o que no tenga la facilidad como muchas personas de ir al cine cada semana o cada que se puede, entonces estamos pidiendo ese apoyo. Si ya viste la película, si no puedes apoyar de esa manera comprando tu boleto, dónalo, dáselo a alguien más que pueda tener el gusto de vivir una experiencia, sobre todo de apoyar a una institución, a un grupo, porque vamos a andar locos ese día y todos nosotros. Gracias.